¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado en calla Tierra o en la nubeca de mi barrio? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encantado en calla Tierra o en la nubeca de mi barrio? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado en calla Tierra o en la nubeca de mi barrio? ¿Qué sería de mí si no me hubieras hallado en calla Tierra o en la nubeca de mi barrio? Te doy gracias a ti por haberme sacado en el odo cenagoso donde estaba yo tirado ¿Por qué me rompas bien? Jesucristo me ha sacado para morir en mi venta en mi venta a los batarios ¿Qué sería de mí si no estuvieras conmigo? Estuviera perdido sin tu abrigo Te doy las gracias por ser mi amigo Quiero caminar contigo Y es que mi camino ilumina tu presencia divina Ya no ando drogado en la esquina Te agradezco el gran favor Rey de reyes, mi salvador ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado en calla Tierra o en la nubeca de mi barrio? Te doy gracias a ti por haberme sacado en el odo cenagoso donde estaba yo tirado ¿Por qué me rompas bien? Jesucristo me ha sacado para morir en mi venta en mi venta en mi venta a los batarios ¿Por qué no hay nada más afán a mi señor? Ese hermoso se le dijo de aquel cancador Que dejó su tomo rico allá en la tierra se bajó Y él se hizo un hombre puro como usted dijo amor Yo no sé por qué te dice no suerte como huerta Y la lluvia cuarenta días sin comentar con el perdón ¿Por qué dijo Dios que recibe tan poder? ¿Cuánto había venido el Espíritu de Dios? Y me haces destinos en Jerusalén Y hasta lo último de la tierra ¿Qué sería de mí si no me hubieras hallado? Estaría a mi lado Estaría a mi lado En tu neta de mi palo Te doy gracias a ti No puedo haberme sacado De los dos cenagosos Donde estaba a mi lado Señor Señor Sin ti no se llaman Sin ti no se llaman Sin ti no se llaman